Entre mares, un documental que nos lleva a conocer la grandeza y fragilidad del mundo marino de la mano de Manuel Lascano, buzo y fotógrafo mexicano, que junto con invitados descubrimos lugares extraordinarios. Valió la pena esperar toda la semana para que entrara la luz y nos llegara el sol. Impresionante espectáculo. Entre mares, martes 21 horas, domingo 12 horas. El Canal de Morelos